Hola, ¿qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren súper bien. En el día de hoy les voy a estar platicando sobre la telenovela Vivir de Amor. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela. Dicho todo esto, inicio con absolutamente todo. En la telenovela vamos a estar viendo cómo Armando le hará una tremenda sorpresa a Gigi. Sabemos que Armando no se ha estado comportando nada bien porque Gigi sospecha que su esposo le es infiel, pero él hará todo lo posible para que ella deje de pensar todo esto y le dé una segunda oportunidad. Gigi está muy desencantada, muy desilusionada, pero todavía no pierde la esperanza de que Armando puede cambiar como hombre. Asimismo vamos a estar viendo en la telenovela cómo el problema de hermanas de Cristina y Mónica se incrementa más porque Mónica desde que tiene uso de razón tiene cierto odio hacia su hermana Cristina. Cristina siempre ha apoyado a su hermana y le ha dado todo lo necesario para que ellas se lleven bien, pero esto para Cristina es todo una batalla porque Mónica no se deja ayudar y Mónica nunca quiere hacer las cosas bien. Asimismo en la telenovela Cristina estará hablando con José Emilio. Les estaré explicando a José Emilio un poco de su pasado y un poco de las cosas que ella tuvo que vivir. Le estará comentando a José Emilio también que Adolfo es una persona muy importante en la vida de ella y le comenta que cuando yo eran jóvenes ella tuvo un amorío con Adolfo antes que Mónica, pero luego Mónica se puso celosa y quiso andar con Adolfo y luego llegó Mauricio en la vida de Cristina. Esto para José Emilio será un poco frustrante porque él siempre ha visto a Adolfo como un tío, como una persona ejemplar. Entonces darse cuenta de todo esto es un poco frustrante porque ahora es que lo viene a saber desde hace mucho tiempo. Asimismo en la telenovela Alma se entrega a las autoridades y dice que ella cometió uno de los peores crímenes que fue secuestrar a una niña. Aquí se volvió a abrir el expediente de Rebeca pero considero que Elena va a echar todo eso hacia atrás y no le dará cargos a Alma, bueno al menos por ahora. Asimismo estaremos viendo como Cristina luego de decirle todo a José Emilio pasar a hablar con su padre y le va a confesar que Mauricio no es el verdadero padre de José Emilio. Mauricio era el papá de Fátima pero el padre de José Emilio aún está vivo. Don Emilio se encuentra un poco extrañado y esta noticia le da por sorpresa a lo que Cristina le dice que el verdadero padre de este chico es Adolfo. Adolfo no sabe nada y todavía no ha reconocido a José Emilio como un hijo y este secreto Cristina no se lo llevará a la tumba porque en algún momento tendrá que decirle. Bueno vimos la pelea tan fuerte que tuvo Mónica con Cristina. El punto es que Cristina dejará en la calle a su hermana Mónica porque Mónica es muy insistente, Mónica es una persona bastante mala y es una mujer que siempre ha hecho mucho daño. Así que en esta telenovela vamos a estar viendo eso. Cristina sacará a su hermana Mónica de la ecuación. Así que yo espero que este video te esté gustando mucho y que esta novela te esté gustando mucho porque hay muchas cosas que tú necesitas saber. Así que suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo detalle de la telenovela Vivir de Amor.